Que le pidiera lo que quisiera, con tal que le dejara a la nena, que eso la quería. Yo le dije que no, que a mi hija la quería criar y que la quería conmigo y con mi familia. Hablo con mi familia, le cuento que tenía una hija que la había reconocido, que me iba a hacer cargo y que iba a venir a ver con nosotros. Ahí mi familia me dieron todo el apoyo. Pintamos una habitación, le preparamos toda una habitación a mi hija para recibirla, su cunita. Y mi abogado hizo la presentación pidiendo la restitución nuevamente de mi hija, a lo cual el juez me contesta que tenía que, iba a pedir a una perito psicológica que diera su testimonio de los daños que le podían causar a mi hija. Yo nunca fui entrevistado por ese perito, tampoco entrevistó a mi hija, ni siquiera vio donde vivía. A raíz de ese perito, el juez decide otorgar la guarda a la familia que tenía mi hija. En el fallo que da el juez de primera instancia, dice que no me entrega a mí a mi hija por ser pobre. Porque la familia estaba en mejor situación económica y que iba a estar mejor. Gracias. 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 Gracias.